Entonces, ¿qué le conviene más a México? En términos, hay mucha gente que ha dicho, con la administración de Donald Trump, económicamente hablando, le fue bien a México, pero a pesar del mensaje tan negativo. Simple y sencillamente yo lo pongo sobre la mesa, ¿qué nos conviene? ¿O qué persona queremos que esté liderando el país con la economía más fuerte? Una persona que es tan agresiva y grosera, insultando a mucha gente, a pesar del beneficio económico, en mi criterio, ya no como que no se entra en mi criterio, no es la persona que debería de ser. Entonces, no es que digo que está mejor Kamala Harris, pero digo que esa persona para mí no debería estar enfrente de un país con una economía tan fuerte y con un poder también militar tan fuerte. Entonces, finalmente para México creemos que sí sería mejor Kamala Harris. Entonces, esperaremos mañana cuáles son los resultados.